vamos a hacer uno más pues y después hacen uno ustedes oyeron y de ahí le vamos a aumentar la dificultad porque le vamos a poner otro tipo de fracciones ok entonces vamos a venir a verlo chicos y permítanme permítanme chicos bueno bueno ahora sí chicos vamos a hacer uno más por ejemplo si tuviera no sé cinco cuartos más tres quintos por ejemplo más no sé se me figura unos unos vamos a ver unos siete medios por ejemplo pues vamos a ver ya que estamos así verdad chicos identificamos nuevamente que tenemos diferentes denominadores el cuatro el cinco y el dos y entonces utilizo el cuatro el cinco y el dos verdad para poderle sacar el MCE ok yo me doy cuenta que pues que tienen que tienen mitad verdad chicos y le saco mitad entonces tienen mitad el cuatro tiene mitad que sería dos el cinco no tiene mitad entonces sigue siendo cinco el dos y tiene mitad que sería uno verdad y le vuelvo a sacar mitad porque este dos tiene mitad sería uno sería cinco y sería uno acá verdad chicos y por último pues yo tendría que ver que tiene cinco tiene quinta entonces sería uno uno y uno verdad y entonces yo vengo y hago la multiplicación de estos tres verdad chicos sería dos por dos cuatro cuatro por cinco sería veinte entonces aquí hay otro claro ejemplo que no es la multiplicación ni el mayor ni nada miren cuatro por cinco veinte por dos serían cuarenta y no es la multiplicación y el mayor tampoco es porque veinte no es el mayor de estos tres ok vuelvo nuevamente a tener mi común denominador verdad y entonces comienzo a realizar nuevamente las operaciones que ya he hecho de agarrar el común denominador que sería este veinte verdad vamos con cada fracción y divido este de acá con el de abajo y el resultado lo multiplico con el de arriba si entonces volvemos nuevamente con la primera agarro el veinte y lo divido con el cuatro que sería el denominador con este de acá entonces sería veinte dividido cuatro me daría cinco y ese cinco lo voy a multiplicar con el de arriba cinco por cinco me daría veinticinco ¿verdad? más y hago lo mismo con la segunda ¿verdad chicos? agarro la segunda fracción agarro el veinte y lo divido ¿sí? con este de acá que sería cinco entonces sería veinte dividido cinco sería cuatro ¿verdad? y este cuatro que me salió de resultado lo voy a multiplicar con el de arriba entonces sería cuatro por tres me daría doce y por último sería más ¿verdad chicos? y voy a dividir ese veinte dentro del denominador que sería este de acá que sería dos y me da como resultado veinte dividido dos me da diez diez que es el resultado lo multiplico con el de arriba que en este caso sería siete diez por siete serían setenta ¿ok? y ahora que ya está así pues puedo hacer la sumatoria ¿cuánto me sale veinticinco más doce más setenta chicos? ¿cómo? ¿cuánto sale el resultado de la sumatoria? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale chicos? ¿cuánto? ciento cien setenta más veinticinco son noventa y cinco más diez son ciento cinco más dos son ciento siete así es ciento siete dividido veinte ¿será que lo podemos reducir? vamos a ver ciento siete no tiene mitad veinte sí pero no tiene mitad ciento siete ciento siete tiene cuarta parte no, no tiene cuarta parte veinte sí pero ciento siete no vamos a ver veinte tiene quinta parte pero ciento siete no tiene quinta parte así que tampoco se puede reducir veinte tiene décima parte pero ciento siete tampoco tiene no, ya no se puede reducir y entonces esta sería mi resultado ¿ok? ¿alguien con alguna duda chicos? no ok podemos copiar y vamos a hacer un ejercicio lo van a hacer ustedes ok ve chicos me dicen cuando ya chau 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 Gracias. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Voy a borrar y les voy a poner uno. Vamos a ver. Este sería el cuarto. Y vamos, sería dos tercios. Más. Siete quintos. Más. Tres medios. Ok. Vamos a borrar aquí, chicos. Perdón. Vamos a poner otro dato aquí. Vamos a poner un cinco acá. Ok. Ahí estamos. ¿Podrían hacer ese, chicos? Vamos a... Voy a parar un ratito la...